Hong Kong también tiene muchos secretos por ser exploradores y por descubrir. Esto es Mahwan, es un pequeño poblado que se encuentra muy cerca a la isla de Lantai, que es la isla donde está el aeropuerto, y aquí, aunque no lo crean, existe un pequeño pueblecillo abandonado, el cual fue dejado por sus habitantes no hace mucho, hace muy 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 pocos años, sino así mal, hace como unos 10-15 años, para dar paso a una nueva urbanización que se fue creada al otro lado de la isla. Sus habitantes dejaron prácticamente todo atrás, y le cagó el video. Quedó a sus anchas y largas prácticamente abandonado durante muchísimos años, y hasta el son de hoy es que han venido para poder explorar y visitar todas las casas abandonadas. Ya se dio, no tiene función, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.